Vamos directamente con la información de esta noche, oiga, hay un tema que ha sido viral, las autoridades de Puebla condenan el caso de canibalismo de un tipo llamado Álvaro, un hombre que asesinó a su esposa Monserrat y comió su cerebro, algo como de una película de terror, pero en la Junta Auxiliar de la Resurrección aseguran que el acto no quedará impune. Álvaro, de 36 años, ya es conocido como el caníbal de la resurrección. El pasado sábado 1 de julio asesinó a su esposa Monserrat y se dice que comió algunos de sus órganos, como el cerebro. Sucedió en la ciudad de Puebla. De acuerdo con vecinos, fue la tarde del sábado que notaron la presencia policiaca, lo que no imaginaban era el aberrante hecho que había sucedido a solo unas casas de distancia. Y es que aseguran, Álvaro, quien se dedicaba a la construcción, parecía amable e incluso siempre iba a la tienda de la mano de Monserrat. Nosotros los veíamos normales. Bueno, no los veíamos tanto como viven hasta allá, pero los veía pasar cuando iban a la tienda y así siempre iban juntos. De acuerdo con la información que ha trascendido, Monserrat era víctima de violencia desde que se casó con Álvaro, hace un año, y esto le habría llevado a la muerte. Versiones afirman que fue él quien llamó a las hijas de la víctima para confesar su crimen. Llegaron los lados familiares de la señora y estaban, bueno ya, cuando entraron pues ya vieron todo. Y que otras partes ya no sabían dejar una barranca, porque ya se le pasó el efecto de la droga. Y él solito se entregó. Bueno, ya llegó la policía y todo, y que él se entregó, confesó lo que hizo. Tras haber asesinado a Monserrat, depositó algunos de los restos en bolsas de basura y los tiró en una barranca. Pero la conciencia le ganó y por voluntad propia se habría entregado a las autoridades. Así es como luce el inmueble en el que vivían, con sellos de la Fiscalía General del Estado. En las últimas horas se dio a conocer que Álvaro ya fue vinculado a proceso. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y el presidente municipal de la capital, Eduardo Rivera Pérez, hablaron al respecto. Es lamentable, tenemos que regresar a ser comunidad todos, tenemos que seguir generando condiciones. El respeto a la mujer es fundamental y se tiene que dar una formación desde la base. Y por supuesto las autoridades tenemos que asumir nuestros retos, pero en este caso ya es parte de las consecuencias que atienden las autoridades. Tenemos que buscar nuevamente hacer conciencia en toda la sociedad. Una persona solamente enferma y desquiciada es la que puede atreverse a hacer este tipo de situaciones. Y por supuesto que pedimos también a las autoridades correspondientes un castigo ejemplar. Y por supuesto nos solidarizamos con la familia de esta chica, de esta persona. Entonces sí, la policía municipal intervino, intervino oportunamente. Gracias a la intervención también fue apresado el presunto responsable. Se sabe que Monserrat dejó a cinco hijas, dos de ellas de apenas 10 y 12 años, quienes junto a familiares no han dejado de clamar justicia. Con imágenes de Edgar González, Rocío Carvente, Noti 13. Vamos a cambiar de tema. Habitantes del municipio de Panteló, familiares de las 21 personas desaparecidas desde el 26 de julio, se manifestaron aquí en la capital, Tuxtla Gutiérrez.